Música El olor de la piel, el sonido de las hebillas, las manos del tinte, de pintar las pieles... Es una forma de vida, desde los 12 años hasta los días de hoy, toda la vida aún. Empecé por tradición familiar, empecé con mi padre y mi madre, una familia artesana que se dedicaban a manufacturar, sandalias, bolsos y demás y bueno, ahí empezó. La piel habla, habla, la piel está viva siempre, la piel dice lo que comió el animal, qué sexo era, dónde estuvo, la piel habla por sí sola. La materia prima siempre tiene que ser de bastante calidad, la piel debe ser de bastante calidad para desarrollar los productos, para que te permitan que después adquieras los acabados que tú le quieres dar, tiene que ser la materia prima, tiene que ser de calidad. El vacuno, la oveja, la cabra, nosotros utilizamos todo tipo de pieles, principalmente el vacuno. Víctor es mi sobrino, él trabaja aquí conmigo desde hace ya algunos añillos y bueno, es el siguiente sucesor del oficio. Yo soy la tercera generación, pues él sería la cuarta. Principalmente pues vendemos en España y bueno, también en el extranjero, en Europa, de Bélgica, de Alemania, de Suiza, algo en América también hemos vendido. Siempre está muy bien que la Junta de Andalucía te reconozca como maestro artesano por una trayectoria de veintitantos años que te la reconozcan, pues está muy bien, está muy bien. Cualidades se adquieren, paciencia, disciplina en el trabajo, lo que hay que ponerle a un trabajo artesanal.